La parlamentaria María del Carmen Alba fue condecorada por el Congreso de la República con la medalla en el grado de Gran Cruz por su desempeño durante su periodo en el año 2021 y 2022 como presidenta del Parlamento. Decisión que fue tomada el pasado 27 de abril por el Consejo de la Medalla, presidido por el actual presidente del Legislativo José William Zapata. Como se recuerda, el pasado jueves Alba fue protagonista de un incidente al tratar de convencer a su colega Francis Paredes de que cambie el voto durante la votación de la bicameralidad. Escuchemos lo que dijo la congresista en su discurso tras dicha condecoración. Encontraba mucha gente que me decía que rezaban por mí, que habían cadenas de oraciones para que me dieran fuerza. fortaleza para que el Congreso siguiera en pie, porque el Congreso ha sido el bastión de la democracia, ha sido el que estemos hoy día en democracia, ha sido por un grupo de congresistas y que agradezco que estén aquí presentes. Todos sabemos quiénes somos.